Vamos a ganar, con el corazón, siempre hay que ir. Se viene Amor que quiere tomar la ventaja en el arranque, viene Eder y gol! Gol de Amor! Empiezo a vivir experiencias únicas y conoce más en italica.mx. Italica es el motor de tu vida, es gol del equipo de Amor! Gol de Eder! Se necesita de los tres puntos para estar en el repechaje, Eder y gol! Gol de Eder! Gol de Amor! Calu le va a pegar, Calu no! Edi prepara, remate, golazo, golazo, golazo! Gol! 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 Esa molesta, muy enojada. Que hace Mafer en la cancha. Y parece que... No, fue a reclamarle al árbitro. Sí, sí. Es bueno. Y los mismos jugadores le dicen a Mafer que se tranquilice, no? Y es que Mafer se aventó un pique desde la cabina hasta la mitad de la cancha. Y esta, Didi Sánchez... Se le puede ir el partido de las manos a los árbitros. En el campo hay que tener mucho cuidado, eh? Porque es un partido bravo. Es un partido de esos. Sí, claro. Que tienes que saber controlar. Mafer se sentó en la mitad de la cancha. Mafer en señal de protesta. Manifesta... Manifestándose, no? Se sentó en la mitad de la cancha, Mafer Schock. Dejarle la tarjeta azul porque está recargado en el poste. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Sí, sí. Definitivamente yo... Pues cuando empieza el partido incluso ni regresas a ver al portero. Solamente que esté listo y ya, no? Encontramos... Yo lo dijo que le dije. Encontramos soluciones que... En este aspecto fue una equivocación. ¿Cuál falta de respeto? Bueno, ahí vimos todo lo que se manejó, no? Para Golberto, la tiró a la derecha abajo. ¡A Golberto! ¡Gol! 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 ¡Decallejero! ¡Gol! La presión que Organa sigue, Pablito levanta la bola y entregaba, buscaba entregar para Ávila, recupera Amor y atacan dos, a ver a las hijas y el, a ver a las hijas y el gol. ¡Gol! ¡De Amor FC! De Callejeros junto con Paquideos. Fergay, ¿no? No, Fergay está en cachorro. Perdón. Pues ahorita lo vamos a ver, Eddie Sánchez, ¡Eddie Sánchez! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué perro golazo! Y le pega de pierna derecha un fierrozo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Amor FC! Y sigue Miguel, y acelera González, y sigue Miguel, sigue Miguel. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué pinche golazo! ¡Acaba de meter el zurdo González! Y Callejeros, Callejeros se va a quedar prácticamente con la diferencia, esperando el día de mañana, a ver qué pasa entre Siza y Emperos Cama. Se acaba el partido. ¡Victoria para Amor FC, que está clasificado a la liguilla de la Pimples League Caliente! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!